Bueno, lo que estamos viendo es que esto, música estridente, no puede andar acá. El tabú o las defensas, hay que quitárselas, porque la observación acá va. Esas son algunas de las infracciones más frecuentes del transporte público. Circular con música estridente, incumplir las dimensiones vehiculares y conducir sin los respectivos permisos de línea y licencia, podrían hacer a los motoristas acreedores de una sanción de 57 dólares con 14 centavos. Las autoridades del Viceministerio de Transporte realizaron en conjunto con la División de Tránsito Terrestre un operativo de ordenamiento en el punto de buses de la Ruta 44 en Ayutuxtepeque. El objetivo, dignificar el servicio público a los usuarios a nivel nacional. Se verifica, entre otras cosas, lo que es que no posea agregados metálicos que no corresponden, que no tengan música estridente, cinta adhesiva reflejante, que lo tengan de acuerdo al tema reglamentario, portar los números de ruta que corresponden, que tengan las puertas que corresponden. El operativo de ordenamiento se desarrolla en distintos puntos a nivel nacional. El objetivo es mejorar la calidad del servicio a los usuarios. De no cumplir con todo el reglamento, se podrían suspender las compensaciones que reciben los empresarios mensualmente. Todo depende de lo que se individualice en cada caso. Dependerá de lo que se individualice, esto puede ser sujeto a sanción, por supuesto con suspensión del subsidio, o algunas otras sanciones que nos dé el marco legal correspondiente. Los motoristas también aplaudieron la iniciativa, aunque se llevaron varias observaciones en el primer día del operativo. Todo está bien, porque son las reglas, son las leyes y las leyes hay que respetarlas. Así que pues está bien preventivo, pero para tomar las medidas necesarias para que las unidades anden conforme a la ley. Los más beneficiados son quienes a diario utilizan este medio de transporte para desplazarse a sus actividades. Los usuarios opinan que se deben realizar de manera permanente. Y eso es bien importante pues en las unidades de transporte que sí se están dando esas revisiones, porque sabemos pues que estamos en un proceso y del cual definitivamente sabemos que vamos bien. No tiene que tener una medida, porque la verdad que en el transporte colectivo hay personas que van muy sanas a sus trabajos, pero también hay personas que de la tercera edad, niños enfermos, personas que van hacia los hospitales. El operativo de ordenamiento inició este viernes, pero las autoridades aseguraron que será permanente, por lo que hacen el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier infracción que cometan los transportistas. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.